Tenemos la decisión corporativa de realizar una inversión importante en su planta en la zona franca de Colonia, una inversión que aumentará fuertemente la capacidad productiva que se va a desarrollar en estos próximos años y que involucra más de 60 millones de dólares y la creación también de puestos de trabajo. Y en este contexto queremos decir que el gobierno del Uruguay ve con muy buenos ojos la relación que tenemos con esta empresa que ya lleva más de 30 años, que ha demostrado su capacidad productiva en el departamento de Colonia, que ha radicado allí inversiones desde hace mucho tiempo y que hoy es uno de los principales exportadores del país como empresa. Así que bueno, contarles el beneplácito del gobierno que entendemos también trae bienestar para la población del Uruguay y en particular el departamento. Eso es todo lo que queríamos decirles por ahora. Quisiera que Paula Santilli, que es la CEO de PepsiCo para América Latina y que nos ha hecho el honor de visitarnos, pueda complementar con alguna información complementaria. Después daremos lugar a preguntas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. La verdad, Ministro, estamos absolutamente orgullosos como compañía global que somos de traer una inversión que no es menor porque 64 millones de dólares, se dice fácil pero es mucho dinero, que genera una derrama económica extraordinaria en Uruguay en los próximos 5 años y que además se suma a otra base de inversión también muy importante que tenemos en Colonia. Desde Colonia del Uruguay sale la magia de nuestras bebidas a toda América Latina. Desde aquí hacemos esa cosa tan especial que tienen los sabores de nuestras bebidas y que va luego a otros países de Latinoamérica, más de 20 países de Latinoamérica reciben producto uruguayo fabricado en Colonia para fabricar a su vez las bebidas en cada lugar. Esto además genera empleo, empleo del bueno, señor Ministro, un empleo de una empresa sólida, una empresa responsable hacia sus empleados. Le quiero agradecer también, Ministro, el esfuerzo increíble, el manejo extraordinario que ha hecho Uruguay con la pandemia. Esto nos sorprendió a todos y en esto fue bien claro que Uruguay trabajó en la avanzada de las mejores prácticas para que podamos tener empleos seguros. Eso fue nuestra responsabilidad como empresa de alimentos y bebidas, tener el cuidado de nuestros empleos y trabajar junto a un gobierno uruguayo que nos protegió a todos fue extraordinario. Entonces le quiero mandar un saludo muy grande a todos nuestros empleados en Uruguay y en particular hoy celebramos a Colonia a todos nuestros empleados que están ahí todos los días con nosotros. Yo quisiera agregar, porque la población tal vez no lo sepa, que la fórmula, el concentrado que da lugar a las bebidas que produce PepsiCo se produce en 8 lugares del mundo solamente y uno es el departamento de Colonia en Uruguay. Y cuando uno dice que consigue inversiones, conseguir inversión de empresas de primer nivel como esta en un proceso tan crítico como esto, es algo destacable que indica que el Uruguay se está posicionando espectacularmente bien, sobre todo después de esta pandemia, para seguir en su desarrollo y en su crecimiento. Así que bueno, nada más por ahora, gracias por estar, cualquier pregunta es bienvenida. Abrimos a continuación entonces un espacio de intercambio, solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. Bruno Barreto de BTV Noticias. La pregunta es, ¿esta inversión más o menos en cuántos puestos de trabajo va a significar? Y si se quiere, ¿por qué se eligió Uruguay para hacer esta decisión corporativa de invertir estos millones? Gracias. Sí, hoy en Colonia del Uruguay únicamente tenemos, solamente en Colonia, es lo que quise decir, 214 empleos directos. Y hay 200 empleos indirectos, ¿sí? Vigilancia, servicio médico, etc. Vamos a ampliar la capacidad en 60%, ¿no? Para poder continuar con este proceso que explicó el Ministro mejor que yo, que es fabricar la magia de las bebidas para el resto de Latinoamérica. Sí, un poco más, Daniel de León de Canal 12 de Telemundo, un poco más lo que decía el colega, ¿por qué se eligió Uruguay para hacer esa inversión? Y concretamente, ¿qué tipo de inversión es la que se va a hacer? ¿Y cuándo comienzan las obras? Sí, elegimos Uruguay por una razón muy sencilla. En Uruguay tenemos la estabilidad económica y la estabilidad jurídica, la confianza en la gestión del país que nos garantiza que nuestra inversión pueda tener un retorno económico para la compañía. Entonces, le quiero agradecer y le agradecí personalmente al señor presidente Lacalle Pou por esta estabilidad y este marco que nos da seguridad como nunca. Además, te tengo que decir que desde que llegamos anoche a Uruguay, constantemente me están hablando del talento. Una compañía solamente puede invertir cuando hay gente talentosa atrás de ese territorio. Y ese es el caso de Uruguay desde hace muchos años. Tenemos una inversión desde 1991, hace casi más de 30 años, que estamos en Uruguay. ¿Qué tal? Joaquín de León de los medios públicos. Estos más de 60 millones de dólares, ¿hacia dónde se van a destinar? Es decir, ¿qué es lo que se va a ampliar de la fábrica que está en Colombia? La fábrica, los 64 millones de dólares en realidad, se van a utilizar de distintos modos en la planta. Por un lado, las posiciones, el tema del guardado de las tarimas es una parte, los cuartos de Pepsi son otra parte, la sustentabilidad de toda la operación va a estar a la vanguardia de lo que es cualquier industria. Son múltiples proyectos que van a formar parte de esos 64 millones de dólares y ya se están invirtiendo, ya empezamos a invertirlos y se va a continuar haciendo cada uno de estos proyectos para mejora de la planta y ampliación de capacidad en los próximos 3 años. ¿Qué tal? Lucía Betancourt de Radio Universal. Consultarlo, usted decía que sobre todo la planta de Colonia cubre a gran parte de América Latina. ¿A cuántos usuarios aproximadamente? Si con esto se va a poder llegar a más personas. Y una consulta para el Ministro Paganini, aprovecho de consultarle, está previsto que en las próximas semanas, según publican hoy los colegas de Búsqueda, usted viaje al exterior también con la posibilidad de captar otras inversiones ya en el rubro tecnológico. Disculpe por la pregunta, gracias. Hoy exportamos a 21 países de toda Latinoamérica, Brasil, México y un montón de países más. Casi todos los países de la TAM están metidos en ese número. Cuando terminemos de ampliar la capacidad podemos ser muchísimo más innovadores. Ese es otro punto importante. Este aumento de capacidad nos va a permitir que fabriquemos aquí las innovaciones de toda América. Entonces, ese es el programa. Yo voy a ser muy breve porque no es el objetivo de esta mesa hablar de otras cosas. El mundo post pandemia es un mundo de innovación, es un mundo de talento y es un mundo de tecnología. Este es un ejemplo. Esta es una empresa que está invirtiendo en un desarrollo sustentable al mismo tiempo de aumentar su capacidad. Y probablemente los uruguayos no sabemos, pero desde aquí es uno de los 8 puntos del mundo donde se produce la magia de Pepsi Cola y todos sus usuarios. En la misma línea de buscar inversiones de tecnología y inversiones de sustentabilidad ambiental, el gobierno está trabajando. En ese sentido, la semana que viene me toca visitar Estados Unidos y reunirme con varios gigantes de la tecnología y también con algunos centros de innovación porque estamos en un mundo donde hay que buscar nuevos procesos con tecnología, con impacto ambiental positivo y con utilización del talento. Y en eso estamos y esta gira es en esa dirección.